Pueblerina, que es una suerte de documental de ternos, de pequeños registros, de diversos, para contar en este caso, con el plato. Hace tres años los hago en el campo y en el pequeño pueblo, y ahora como me vine a vivir acá, más se va de más. Así que, más o menos es eso. Y bueno, lo que hoy más que nada vamos a hablar es esto, el hecho puntual de, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué realizaron acá? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Vos preguntás? Sí, sí, vamos charlando. Bueno, primeramente sería que me cuenten quiénes son, a qué se dedican y qué los hace estar acá hoy. Bueno, yo soy Guillermo Roura, estamos acá con nuestros hijos, que fueron los que, él, Julián, es el que hizo el boceto del mural, y nos trajo acá, posiblemente, aparte de la convocatoria de la parte municipal, lo más fuerte fue que tenemos muchos amigos en Bolivia, también en Perú, y donde viajamos más altamente, y cuando nos dijeron esto, realmente nos atrapó. ¿Puntualmente por qué surgió la idea de hacer un mural? Sí, bueno, el mural surgió para tapar lo que habían escrito, que era un algo ofensivo y, digamos, discriminatorio, como los bolivianos, surgió, y por eso la idea. ¿Vos hiciste el boceto? Sí. Bueno, contame un poco la idea de qué se trata el boceto, y a vos como artista, ¿qué significa para vos estar participando y colaborando en una comunidad, no? Y una institución. Bueno, nosotros como artista queremos que, queremos tener el rol de transformar también el espacio público, como muralista, ¿no? El arte, llevar el arte a un lugar, a un espacio público, transformar el lugar. Acá había una institución ofensiva hacia el pueblo más, hacia los bolivianos. Y bueno, nosotros decidimos transformar este espacio con arte, ¿no? Haciendo esta herramienta. El mural representa dos figuras, en los extremos, que son los guardianes de Tihuanaco, son figuras ancestrales, que tienen mucho poder para las culturas de toda Latinoamérica, porque nacieron de esa forma, ¿no? Y después está la bandera huimpala, que representa a los pueblos originarios, que es un símbolo también de las comunidades bolivianas, porque ellos son originarios, en su mayoría, a comparación de otros pueblos, como por lleno de nuestra sociedad, que somos muchos que vinimos de afuera, europeos, en el tema de la ciencias italiana, o en Bolivia, a los pueblos originarios, a sus raíces. Después, con el lema de Latinoamérica unida, que es lo que nosotros queremos transmitir, que es que somos lo mismo, y en un paisaje, que puede ser un paisaje de acá, o de Bolivia, de cualquier lado, que nos representa, que nos une, que es la tierra, ¿no? De donde venimos.